Dice lo siguiente, artículo 112, 112, modifíquese el artículo 22 del título 4, capítulo 6to, regalías de la ley 24.196, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 22, las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor boca mina del mineral extraído. Esa es la modificación. Sí, un segundo, le damos la palabra a la senadora Talia Ferri, así... ... 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